Bien amigos, ni se sacó los guantes, le dijimos, no se vaya que el chino de Margarita está con nosotros, no mentimos, guantes puestos, peínese, así sale bonito, toda su familia, sus hermanas, su mamá, como gritaban Marquitos. Entonces, conclusión de esta pelea, Petrov lo movió como se esperaba, le hizo trabajar, le buscó velocidad, le buscó su a favor, su en contra, pero apareció la fortaleza Maidana desde abajo como un factor de desequilibrio absoluto, cada vez que el chino llegaba, maduraba el mercado. Buenas noches para toda la gente de acá de San Martín y bueno, un saludo grande para el apoyo de Boscu, para los sponsors. Bueno, sí, la verdad que Petrov es un boxeador muy técnico, muy bueno, me metió sus golpes también, pero bueno, yo de primero entré un poco nervioso porque no sabía qué es lo que traía y bueno, ya cuando vi que podía sacar mi golpe y mi fuerza y mi potencia, fui a buscarlo y así terminó la pelea. Lo fue a buscar por momentos con tanta seguridad, Marcos, que se olvidó un poco de la defensa y le permitió a Petrov eso que habíamos visto en todos los videos y que analizamos con usted, piernas y jab, piernas y jab del ruso, hasta que en el cuarto fue el principio del fin. ¿Cómo fue la relación con el rincón, con su equipo, consigo mismo para encontrar este blanco y terminar con la pelea? Sí, sí, yo por ahí me olvido de lo que practicamos en el gimnasio, de lo que me dice el rincón porque ahí arriba hay que estar también y bueno, me pongo un poco ansioso para meterme en golpes porque sé que mis golpes lastiman y me olvido de todo. Chino, ¿qué fue lo mejor y lo peor que tuviste en esta pelea ante tu gente, en este segundo ciclo tuyo como campeón del mundo? Lo mejor, la victoria y no, 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 nada mal porque me pegó porque tiene dos manos también como yo y bueno, es lógico que una mano tiene detrás, pero no, bien, bien, contento porque salí ganador de esta pelea. Bueno, campeón, ahora viene la pregunta sindical de campeón a campeona, indaga Carolina Duerr. Felicitaciones Marcos, yo te vi y te vimos mucho más tranquilo, mucho más pensante a la hora de conectar tus golpes, quería preguntarte si ese era el plan de pelea, si estabas preparado para una pelea tal vez un poquito más difícil y decidiste ir más cautelosamente en busca de tu rival. Sí, siempre me preparo para una pelea difícil, siempre sé que los rivales no son fáciles, pero bueno, yo hice lo que pude y lo que estuve haciendo, lo que estuve haciendo en el gimnasio, a lo último me salió. Marcos, ahora sí, terminó la pelea, ya pasó Petrov, qué se sabe ahora del futuro de Marcos Mediana, se acabó el año, habrá que esperar diciembre, hay que apuntarle a Morales, hay que apuntarle a algún liviano que suba, Guerrero está afuera hasta que se mejore el hombre, cuál es el próximo nombre? Esta es una pregunta que habría que hacerle a la gente de Golden Boy, a Contursi, a la gente de su joven equipo, pero cuál es la próxima parada? La verdad que todavía no tengo nada en vista, pero seguro que antes de fin de año algo va a salir. Guiñasu, vamos cerrando con Marcos, que lo espera toda su gente. Bueno, las felicitaciones como en la apertura de la nota, y si te dieran a elegir un rival, si te dieran, para mostrar todos los Welter Jr. superligeros del mundo, ¿a quién quisieras enfrentar? ¿A Mirkan? ¿A Morales? ¿A Robert Guerrero? ¿Cuál sería tu rival predilecto? La verdad que estoy preparado para cualquier superligero, 140 en mi categoría, estoy preparado para cualquiera. Bueno, y déjame mandar un saludo para la gente de Margarita, todo el norte de Santa Fe, la gente de acá de Buenos Aires, para mi hijo, para mi sobrinito Toyo, Marquitos, Dieguitos, toda mi familia. Bueno, lo despedimos con perfume de mujer, con la última pregunta. Chino, quería preguntarte, ¿cuál es la diferencia, si es que notás alguna, entre pelear acá en Argentina, ante tu público, ante tu familia y tus vecinos, que te puedan ver acá en vivo y en directo, y sobre todo para vos que estás acostumbrado y que tus últimas peleas fueron afuera? La verdad que me pone un poco de presión la gente acá, que me está viendo, porque yo sé que tengo que ganar, porque la gente quiere ver una victoria, pero bueno, una vez que subo de arriba ya no me importa nada, estoy cara a cara al rival y sé que tengo que ganar. Y bueno, ya tengo bastante pelea y bastante guerra arriba del ring, así que estoy medio acostumbrado también. Marcos Maidana, el chino de Margarita, se va seguramente a dar la ducha. Y quédese rápido desde el vestuario, espíe, porque en instantes se vienen al ring Guido Pito y Roberto Moreno en la televisión pública. ¡Chao Marquitos! Y lo aplaude la popular.